El Estadio Azul se vistió de verde y blanco. A la cancha llegaron elementos del Ejército y la Marina con sus mejores equipos para jugar balompié. Como parte del festejo del Centenario del Ejército, se realizó un triangular de fútbol que ganó el Ejército Mexicano en la final a la Marina con un marcador de 4 goles a 0. Ante cerca de 20.000 aficionados, los dos equipos estuvieron acompañados por sus familiares, que desde las gradas los apoyaron con gritos, porras y la famosa ola. Incluso 16 helicópteros realizaron 4 pases aéreos. El partido fue observado desde el palco de honor del estadio por el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Cepeda. El secretario de la Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Leonardo González. Mientras que el equipo de la Fuerza Aérea Mexicana quedó en tercer lugar del torneo, que ahora se realizará cada año. Para el Portal Televisión, Josafat González.